...los cinco votos, y consecuenciales, los votos de Río San Juan, conjuntamente con los votos de las otras 155 municipios, conforman la totalidad de la votación de la República Dominicana, a través de la cual se eligen los casos de elección popular. La mañana espera de Río, ahí afuera, por una posición en la que un candidato, vamos a decir, el candidato de nosotros, planteaba que se le dejara entrar, porque se le había llamado y se le había informado que el candidato que hoy es el alcalde estaba aquí dentro. Yo mismo en persona le dije al candidato de nosotros que él no estaba aquí dentro, que podía confiar en mí, y por mí verifique que él no estaba, pero él decía, yo quiero entrar como quiera, porque me dijeron que lo vieron ahí, casi ahora mismo. Ante una consulta, que todo eso estaba lleno ahí afuera, le solicitamos a David Rubén, sabiendo que la ley dice que si yo estoy el candidato y no está, que si yo estoy el presidente del partido no está, que si yo estoy el asistente del delegado tampoco puede estar. Se le dije, sabemos que usted está cumpliendo la ley y no lo deja entrar, pero es un momento en el que aquí tenemos un apriete, hay mucha gente ahí reboteada que quiere que él entre, y no perdemos nada con dejar que él entre acompañado de la guardia electoral, le dé una vuelta a eso que va a estar de corto, y no sale, y se acabó el problema. La forma en la que dijo que no, porque había dicho que no, provocó inmediatamente ahí afuera una balacera, y bueno, tratamos de evitar, gracias a Dios, los guardias que estaban aquí dentro, pudimos manejar que entraran también, para evitar que de aquí se respondieran, porque no estoy entendido. Yo considero que el actual presidente de estos tiempos, actúo correctamente pegado a la ley electoral, no puede actuar a nivel de favor quiso, estaba prohibido porque usted estaba así a ver, porque usted lo dijo, claro, que por caprillo de este partido o de él, no se puede sustituir un miembro de la presidencia que ha sido honorable y respetado por el pueblo entero, por el corazón de los canales. Este caprillo no puede usarse, porque al décimo señor delegado del partido de la liberación americana, el actual presidente de la junta, Roberto Rosario, vino aquí, se contactó correctamente que todo estaba en orden, y le dijo a usted, ahí afuera, culpame, que si sucedía algo aquí en el baño de la calle, un templo de la municipal, lo dijo, culpame, ahí afuera. Entonces yo no veo, cuál es la razón de una persona honorable, de unos miembros honorables, principalmente como el licenciado Miguel Ángel Reyes, que usted venga a hablar de gente tuya, porque es una persona honorable que todo el mundo lo conoce, es una persona completamente quejosa de la amabilidad de todo, no solo como partido, porque usted tenga conocimiento, conocimiento. Proponemos a la licenciada Miriam López Moroveno. a la licenciada Federico Torino I. y al doctor Martín Castillo. Nueve, depositamos por ante la Secretaría de la Constancia, donde ratificamos que los presidentes y los demás miembros de la República Dominicana se hacen continuos por otro periodo. Escúchame, para responder a su cosa, lo que está viendo el de San Juan hoy, y desde que se comenzó a dejar eso, no es más que buscando una excusa para la vergüenza política que pasó el Partido de la Registra Dominicana en el de San Juan a nivel provincial. Haciendo uso de todos los recursos del Estado y haciendo todos los recursos que se puede calificar de no posible, el pueblo acogió la propuesta del Partido Revolucionario Dominicano y le dijo que no al PLD y a sus candidatos. De manera, ahí me voy, esta es una asamblea para que aquí reticular o ratificar la fe es un escenario para hacer campaña a nosotros no nos interesa este tema. De acuerdo, le vamos a pedir a la fórdena de la democracia ¿de acuerdo? Es posible que haya estado cuando no era, pero es porque el predio, mi primo, ha hecho un resumen en parte del proceso donde él, en un determinado señor, que vos no se lo conozcas, abandonó la junta y fue al centro de Arapulco entró por una escadera a tratar de cambiar los números de la mesa de Arapulco. La base, yo entiendo que ustedes están ya apresurados y yo no voy a pedir culpa de nuevo, pero la base de por qué viene todo esto es sencillamente porque el día que se llegaba a abrir esa puerta, cinco minutos van entre el mismo predio, la junta se ha convocado a las diez de la mañana aquí a los candidatos y a los delegados cuando yo vine me dijo él que no podía trabajarle un problema y yo delante de todos los predioces que estaban ahí que hay muchos de ellos aquí me vieron que yo me paré en la puerta y me devolví. Todos me vieron y ese señor no puede abrir la puerta porque también aquí había un intento de la junta de asaltarla y lo hubo. Ocasionaron una corredera para allá para tratar de pasar la puerta por aquí. Entonces yo con eso no quiero decir más nada pero yo estoy diciendo sencillamente que lo que están viendo aquí es una restauración personal una persona que no ha establado de sus valores morales o de todo el mundo lo ha dicho sino que no fue complaciente con una posición de que se quería entrar a la junta con una chúrgura ahí afuera. Es todo lo que estamos haciendo con respecto a esa persona creo que ustedes no hay persona aquí más necesitada que ustedes para ver los vestidos saber a quienes tienen una junta y a quienes no tienen y entiendo que ustedes son inteligentes y saben a quienes deben de poner la actuación de este señor yo la defiendo 100% en toda su historia en esta lucha no porque yo tengo candidato con él entiendo y pueden salir ustedes por el municipio y si preguntan a la persona usted puede saber quién es ese señor el cual el señor que sean las que encabecen el perfil de un miembro o de una integrante de una que no se líne por votación popular hoy nosotros vinimos a solucionar por eso es de esta comisión gracias por la base de espacio no vinimos a perder el tiempo estamos aquí escuchando todas las intervenciones de todo el que el que quiso hablar que hacemos una asamblea abierta participativa y democrática en honor a lo que nosotros como junta central electoral es algo que también hay que respetar y no manchar por situación en este sentido nosotros vamos a vamos a darles 10 minutos para procurar que ustedes por última vez le busquen una solución a esta situación de todas formas la ley electoral plantea una salida a este tipo de situación y al final quien va a tomar la decisión es el pleno de la lucha central en este sentido hay una propuesta del partido de la liberación dominicana para presidente ¿no? es una persona nueva aquí vamos a hacer una observación que nosotros planteamos desarrollo con los delegados políticos y la tapa se lo puso en el hecho que sucedió pasada la elección inmediatamente no andamos cazando a nadie no queremos hablar nada de nadie planteamos esto porque lo creemos una necesidad y si la persona que nosotros planteamos para presidente no es la que se elige y ellos presentan otra y ganan no tenemos inconvenientes pero queremos garantizar no solo la apariencia sino el trabajo diario los resultados los resultados quiero hacer una pregunta la queja fundamental suya con el que me lo habemos y lo entendimos es sobre todo porque el presidente no ha sido abierto no ha respetado el artículo 56 en lo que tiene que ver con la convocatoria de los delegados el derecho de los delegados a participar en las en las en las elecciones de las multas eso es no solo porque no lo ha respetado sino por la forma en que lo ha hecho que ni siquiera le ha dado importancia le hemos mandado comunicaciones no se ha adignado en contestarlo muchas veces y el hecho que sucedió o sea no si pensáramos mal dijéramos otra cosa pero no la queremos decir porque para nosotros es una persona ejemplar pero yo puedo ser ejemplar pero no tiempo para todos hay cosas que uno tiene que reconocer pero la verdad a todas a ninguna no ha tomado en cuenta para nada o sea no ha sabido manejarse en ese sentido y ha habido problemas ya usted lo ha oído que esta parte de la la secretaria que convoca no se convocan si nosotros como delegados la pena todas 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 las reuniones que realizamos con problemas que son de nosotros que como vamos a hacer esto el 16 de mayo que no tiene nada que ver con condenados eso exclusivamente a lo que se refiere cuando él comenzó a enviarnos muchas comunicaciones dos comunicaciones él dice que no se le contestó pero todas las reuniones que tienen que ver con los delegados y que ha invitado y no puede decir otra cosa y todo aquí presenta su camino exceptuados por disposiciones de esta ley los delegados y sus respectivos sustitutos deberán ser convocados a todas las secciones no reuniones secciones que nunca se nos ha invitado y ya lo quiero seguir detallando porque estemos acreditados pero en ninguna en este caso vamos a dejarlo ahí ya la secretaria hizo una aclaración y luego y luego y luego y luego y luego y luego y y y y y